El uso de la tecnología en las actividades para el combate a la delincuencia en Michoacán ha colaborado con la captura de diversos criminales, apuntó el procurador José Martín Godoy Castro. Se ha generado la captura de apoyos de objetivos delincuenciales, el apoyo tecnológico a los que nos hemos hecho referencia y la capacitación especializada a las diversas áreas de investigación permitió la captura de 22 objetivos delincuenciales prioritarios. El procurador señaló que la modernización de los equipos tecnológicos se realizó en toda la entidad y además la capacitación de los elementos de seguridad es periódica. Se logró fortalecer la capacidad tecnológica con equipo de última generación a las siete fiscalías regionales del Estado, lo que ha favorecido la operatividad. Godoy Castro al rendir su informe de los primeros 100 días al frente de la dependencia señaló la importancia de la creación de la policía cibernética investigadora para contrarrestar los diferentes ilícitos que se hacen en el ciberespacio. Para Coasar TV, César Hernández.